Y creo que lo más rico que ha tenido la charla es la igualdad, la igualdad de posibilidades para todo, la equidad, que han sido palabras, la posibilidad de que todos participen, pero también con algo que no dejo de estar siempre, que es la responsabilidad. Es decir, esas tres cosas durante la charla estuvieron siempre presentes, la posibilidad de que todos participen, pero participar con responsabilidad, que hay que involucrarse. Me pareció buena charla, una visión importante, que es lindo contrarrestarla o contraponerla, digamos, a lo que actualmente se puede hacer. Y pensar esto de la violencia, que apareció también, la inclusión, pensar en el deporte, deporte espectáculo, y el profesionalismo y el amateurismo. Es decir, tuvo varias aristas importantes que se hizo cortita la charla. Lo que rescato de la charla, así como particular, como aficionado, como a alguien que le gusta el fútbol, como todos los santafesinos, es lo poco que sabemos de cómo es la organización de nuestro fútbol. Y realmente creo que me desburré y me sentí, como muchos acá en la sala, con todas las ganas de pegar un grito, de decir, realmente basta esto y participar. Realmente creo que lo que nos pasa a todos es no saber, no conocer cómo está conformado o qué es lo que está ocurriendo en el fútbol argentino. Yo me enteré hoy de lo que estaba pasando. O sea que creo que esta movida que está iniciando por el país, el doctor Daniel Vila, creo que va a rendir frutos. Creo que la gente cuando se entere, va... Es verdad esto, esto pasa así. Cuando vean la fuerza que se puede construir, cuando el interior se una a través de darse cuenta de lo que está pasando, yo creo que es el camino para que se logre un cambio en el fútbol. La verdad, yo me sorprendí y me enteré hoy de lo que estaba pasando. Así que realmente lo veo bárbaro.